Muchas gracias. Me voy a parar porque voy a volver a mi oficio docente. Tenemos un PowerPoint que preparó muy delicadamente Valeria, quien le pedí que me acompañe en la mesa, porque ella va a responder los temas de las preguntas que sean de carácter técnico. Yo voy a responder de todo lo otro y ella va a responder de lo de carácter técnico. Me voy a parar acá. Vos valés y te pones ahí en la compu. Bueno, primero agradecerles a todas las personas que están presentes. Por supuesto veo no solamente las autoridades universitarias, todos los medios de prensa, sino todos los que mencionaba Mati. Veo gente de la fundación aquí presente, del Consejo Económico Social, los compañeros no docentes que siempre nos están acompañando en estos momentos tan importantes para nosotros, todas las autoridades del UNBIME y docentes que nos acompañan en este momento. ¿Para qué los llamamos? ¿Por qué las conferencias de prensa son cosas, digamos, que se hacen muy de vez en cuando y por motivos que son realmente muy significativos? No se puede hacer una conferencia de prensa por cualquier cosa. Hoy, y muchas veces dijimos que todos los días son importantes, pero hay días que son más importantes que otros. Hoy es uno de esos días donde el UNBIME llega a un punto nodal, y dispara una línea nueva de ejecución a partir de la cual van a suceder muchas cosas a futuro que van a tener con lo que les vamos a comentar, van a tener, digamos, como base el nodo que vamos a establecer hoy aquí todos y vamos a ser todos testigos de lo que vamos a charlar y vamos a ser todos presentes en este momento en la historia de la evolución del UNBIME. Por eso la conferencia de prensa, y por supuesto un enorme agradecimiento a los medios que se han acercado porque justamente esto está armado para que sea difundido, digamos, por eso es el sentido de una conferencia de prensa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a mostrar unas pocas diapositivas que hemos armado para darle los datos técnicos y contarles un poco cuál es lo que nosotros visualizamos como el futuro de una etapa del tema de la infraestructura del UNBIME, que fue uno de los temas que con Graciela y de todo el equipo de gestión que hemos estado trabajando, que nos presentamos a las elecciones, fue uno de los temas básicos, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de cinco temas, uno de los temas claves era el desarrollo de la infraestructura a vida cuenta de que el UNBIME tiene serios problemas de infraestructura porque no tiene edificios propios y tenemos una obra, ¿no es cierto?, frenada del gobierno nacional, en la cual nosotros hicimos un reclamo en el último SIN, ya lo hicimos público, abierto al reclamo, ha estado trabajando en esto, hemos trabajado muchísimo con Carlitos Aostri, con Valeria Lange, que se han ido rotando en la Secretaría de Infraestructura y tenemos un problema de infraestructura. Esto está claro, que tenemos un problema de infraestructura, ya tenemos 12 años de historia y bueno, y hay algunas decisiones que nosotros podemos esperar de recibir el apoyo del gobierno nacional y en otras cosas, bueno, son decisiones que nosotros podemos tomar de manera personal. Y es lo que hemos hecho ahora, hemos priorizado una inversión de alto costo para lo que es el presupuesto del UNBIME, ¿no es cierto?, de alto costo, como lo hicimos en su momento en Justo ARAC. Muchos de ustedes lamentablemente no conocen lo que se ha hecho en Justo ARAC, pero en Justo ARAC se ha hecho una inversión extraordinaria, que tiene que ver con la compra de 25 hectáreas de un campo, con la adecuación de todo un espacio físico, de una fábrica, ¿no es cierto?, que con un proyecto, una sesión, digamos, un comodato con la cooperativa agrícola o ganadera de Justo ARAC, y nosotros hoy en Justo ARAC tenemos una presencia que todavía acá en Villa Mercedes no la tenemos. Pero bueno, era parte, ¿no es cierto?, de ayudar, digamos, a una comunidad que lamentablemente está empobrecida, está retrasada en el proceso, en el desarrollo, digamos, evolutivo de lo que es la provincia de San Luis. Entonces lo mismo ahora, vamos a intentar aportar un grano de arena más, yo diría que más que un grano de arena, vamos a intentar aportar un ladrillo más en la pared de la construcción de la historia de Lumbime, y hemos tomado la decisión de hacer una fuerte inversión con recursos propios, vamos a invertir todo el ahorro que tenemos generado de dinero en bienes de capital, en una obra que va a quedar para Lumbime, para la historia de Lumbime ya para siempre. Un edificio que ustedes saben, que nosotros adquirimos, casi como una actitud de mecenazgo de la familia Ribeiro acá en Villa Mercedes, porque ese edificio que está ahí, que ustedes lo están visualizando, si podemos hacer, Marce, ahora la inversión de las fotos, de las luces, Marcelo, esa, y a pagar ahí, esa, este edificio que nosotros adquirimos en 2018, estaba atasado en 1.200.000 dólares, estamos hablando cuando empezamos la operación, era un dólar de 15 pesos más o menos, era el gobierno de Macri, ¿no? Entre las ida y las vueltas, hasta que lo compramos al edificio, el dólar se ha abierto a 25 pesos. ¿Nosotros qué teníamos? Teníamos dinero, pesos, en el Banco Nación. ¿Por qué teníamos dinero en el Banco Nación? Porque había quedado dinero de gestiones anteriores, y nosotros, a medida que vamos consiguiendo dinero por los programas especiales del Ministerio, esos dineros nos van llegando, y hasta que los ejecutamos, hacemos lo mismo que hacen todas las universidades, ponemos los dineros en plazo fijo. Y eso, hoy, los intereses son muy altos, porque la inflación es muy alta, entonces ese dinero que deviene de los plazos fijos, entra en una bolsa que se llama recursos propios de la universidad. En realidad es un recurso propio ficticio, porque todo el dinero de la universidad viene de Nación. Nosotros no tenemos recursos propios, no somos como la universidad del litoral que tiene ingresos propios y factura mucho dinero por sus programas de vinculación tecnológica. Venden servicios, venden inteligencia, y esas cosas, entonces eso genera dinero que le viene de la empresa. Nosotros, vamos a ser sinceros, este recurso propio, es como el recurso propio que dice mi hijo, me dice, yo tengo recursos propios, ¿de dónde viene el dinero? Se lo doy yo como padre. En realidad es un recurso propio heredado, ¿no? Vamos a poner las cosas como son. Pero bueno, nosotros podríamos no haber puesto el dinero en esas colocaciones bancarias y podríamos no tener esos intereses, pero los tenemos y los hemos tenido y en su momento hicimos la compra del edificio de Rivello. Para que esto quede en el historial de la universidad, no podemos hablar de pesos, porque los pesos sabemos que se evalúan y no tienen ninguna significación en el tiempo. Este edificio, con los dos pisos de la parte de la esquina y el galpón, que no se ve acá en la diapositiva, que está al costado, costó la mitad de lo que valía, de lo que estaba tasado. Estaba tasado 1.200.000 dólares, lo terminamos pagando 600.000 dólares. En pesos. Nosotros, la universidad, no puede hacer colocaciones en dólares, no puede aplicar la bolsa, no puede comprar criptomonedas, no podemos hacer ese tipo de cosas, que son inversiones mucho más beneficiosas de lo económico. Pero sí lo podemos hacer en pesos. Salió 600.000 dólares. Entonces, ese edificio en el estado deteriorado que está, ¿no es cierto? Una esquina, los de acá en Mercedes saben la historia de ese edificio, tiene una larga historia. Mecenazgo de la familia Ribeiro. Esto hay que dejarlo en claro, porque ese edificio valía 1.200.000 dólares. Yo no sé cuánto vale hoy en dólares. Lo que sí sabemos es que se pagó 600.000 dólares y ahora le vamos a inyectar 350.000 dólares más. No a todo el edificio, le vamos a inyectar 350.000 dólares a la parte de la esquina, nada más, más o menos en número. Les digo porque para que esto quede en la memoria de la gente de acá de Mercedes, que va a continuar en la universidad de los más jóvenes, va a haber ahí puesto allá una inversión de un millón de dólares en ese edificio. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros nos habíamos presentado con Charlie Aostri, con Valeria, nos hemos presentado montones de veces al Ministerio de Infraestructura de Nación y al Ministerio de Educación, pidiendo obras para la Universidad de Villa Mercedes. ¿Está bien? Yo no voy a entrar en la problemática esa ahora, porque la verdad es que nos saldríamos del eje de la discusión. Pero esos dineros no vienen, no vienen. Entonces, bueno, como se había acumulado un capital importante, 55 millones de pesos, más o menos en el orden de los 350.000 dólares, dijimos, bueno, qué mejor que invertirlos, esto no es un gasto, esto es una inversión, en el edificio. No en todo el edificio, sino en la parte de la esquina. Nos alcanza justo. Nos vacía los bienes de capital. Los ahorros del Umbime van a desaparecer completamente, se van a transferir ahí todos en obras. Bueno, esa ya la conocen. Le pusimos centenario de la reforma, porque se compró justo a los 100 años de la reforma universitaria. Esa es la propuesta que se nombre a futuro. La es la próxima, ¿vale? Los datos técnicos, es el edificio de la reforma. Vamos a poner en valor la esquina. Los datos generales, es una licitación pública, ¿no es cierto? Hay un expediente acá en la Umbime, que es el 275 de este año. La ubicación geográfica está ubicado ahí en la esquina de Río Bamba y Valcarce. El inicio del llamado, bueno, ya se hizo el 8 de abril, ¿no es cierto? Ha sido, por supuesto, publicado en el boletín oficial. El monto de la obra anda más o menos en los 56 millones de pesos. El objetivo de este edificio va a ser administrativo. Toda la administración va a ir a parar ahí. Son más o menos unos 1.200 metros cuadrados entre el subsuelo, la planta baja y el primer piso. El tiempo estimado de la obra son 6 meses. Y el cierre de la presentación para las empresas que se quieran presentar, que tengan todos los papeles en regla a nivel nacional, vence ahora a fin de mes, el 29 de abril. Vamos a la próxima, ¿vale? Por favor. Bueno, ahí están las piezas gráficas que elaboraron las chicas de arquitectura. Básicamente acá lo que tenemos para que se den una idea general, esto es la planta baja, ¿no es cierto? Ahí está la planta alta. Estos son unos cortes que, en tal caso, si hay alguna duda, Valeria los explicará mejor. Es muy sencillo. Esta es la planta baja. Acuérdense que solamente la esquina, acá viene el galpón, que no vamos a intervenir. Ahí está la gente de infraestructura, ¿no es cierto? Miguel y todo su equipo trabajando. Oficinas administrativas. Se entra por acá, se va a entrar por estas puertas, creo también, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos un comedor, ¿no es cierto? Cocina, acá hay una batería de baños, básicamente, y son todas oficinas de atención al público. Ahí va a estar toda la administración. Y en el primer piso, acá está la escalera, ¿no es cierto? Llegamos al primer piso. No vamos a construir otro piso arriba, va a terminar ahí el edificio. En el primer piso, bueno, es de vuelta lo mismo, ¿no es cierto? Ahí tenemos una sala de reuniones, oficinas de rectorado, vice-rectorado, todas las secretarías, las direcciones, oficinas para el personal administrativo, baños, y tenemos una oficina acá que también son para hacer reuniones, para etcétera, ¿no es cierto? Vamos a la próxima, Vale. Bueno, este año sí salió una financiación, ¿no es cierto? Que era por el tema del COVID, nosotros nos presentamos, hicieron un trabajo muy bueno desde el área de infraestructura, y nos dieron 20 millones de pesos. O sea que en realidad son los 55 más 20 millones que va a salir, que en total, ahí hay que recalcular los 350 mil dólares, ¿no? Porque los 350 mil dólares son los 55, ya estamos arriba del millón de dólares. Son 19 millones de pesos que ya nos lo dieron, que es para todo el aventanamiento, porque vieron que tiene todas las ventanas fijas. Presentamos tres proyectos, nos dieron uno de 20 millones, y esos 20 millones se van a hacer todas las ventanas, que van a ser ventanas modernas de apertura y demás. O sea que es una obra interesante. El proyecto presentado es la ventilación del edificio Centenario de la Reforma, y salió en el marco de este programa de infraestructura universitaria. La próxima, por favor, Vale. Bueno, ¿qué se va a hacer en términos generales? Básicamente, estos seis grandes bloques de acciones, ¿no? El techo, todo esto significa cambiar el techo. Todo lo que es reforzo estructural, porque es un edificio muy viejo, entonces, por las dudas, le vamos a hacer todo reforzo a todas las losas. Son dos losas que hay que reforzar. La de planta baja, la del sótano y la del primer piso. Toda la construcción, ¿no es cierto?, de baños y de quichenet. Instalaciones sanitarias y eléctricas nuevas, totalmente nuevas todas. Bueno, todo el tema de las aberturas, ¿no es cierto?, y todo lo que tenga que ver con la obra de revoque, albañilería, pintura, etc. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, acá hay una simulación de lo que sería, cómo pensamos nosotros que van a quedar las fachadas, acá está la parada de colectivos, ¿no es cierto?, los árboles, cómo vemos que quedaría una de las fachadas del edificio. La próxima, por favor. Los interiores, cómo están pensados, está pensado a modo edificio moderno, todo abierto, digamos que se vea, todo el mundo trabajando. La próxima, por favor. Bueno, y esta es la etapa final, en donde a futuro, ¿no es cierto?, se dará la integración del edificio ya en la esquina y del galpón que está acá. Esto hay que ver qué se va a hacer. Valeria con las chicas tienen algunas ideas muy interesantes, de cosas muy modernas para hacer ahí, pero bueno, no tenemos los recursos, por ahora no nos vamos a concentrar en eso. Pero esa sería la visualización de cómo quedaría esa esquina finalmente construida acá en Villa Mercedes. Bueno, esto es básicamente la presentación general, ¿no es cierto?, que teníamos para hacer. Creo que no hay más diapositivas, ¿vale?, ¿no? No hay más diapositivas. Y no sé qué más me estaba faltando decir, alguna cosa que habíamos charlado, ¿vale?, o ya con esto más o menos estábamos. Bueno, en términos generales, esta es la idea. Las consecuencias de esto es que, por supuesto, vamos a hacer la inversión de todos los ahorros que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué viene a futuro atrás de esto? Porque ustedes saben que nosotros tenemos muchas casas alquiladas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sigue atrás de esto, si pongámosle que terminamos a fin de año la obra, y que en marzo podamos hacer la mudanza, etcétera, etcétera, vamos a desalquilar todas las propiedades que tenemos alquiladas. ¿Qué vamos a desalquilar? ¿Cómo quedaría la configuración del UNBIME? Pongámosle el primer cuatrimestre del año que viene. Estaríamos todos trabajando en el edificio, desalquilamos la casa que acabamos de alquilar en calle Belgrano, desalquilamos Rectorado, desalquilamos Marconi. Nos quedaríamos con Barros, esa esquina, seguir luchando por la obra del campus, y hoy tenemos convenio con cuatro instituciones importantes acá de Villa Mercedes, que nos permiten usar las aulas. Vieron que teníamos tenido un crecimiento desmesurado de alumnos, entonces tuvimos que ir a buscar otra escuela, que es la Nacional. Seguiríamos en la Normal, seguiríamos en la Nacional, empezaríamos ya el proceso migratorio de irnos de Cabrini, y por supuesto seguiríamos acá, porque tenemos el cine, el aula magna, etc. ¿Cuánto tiempo...? Claro, todos estos edificios, todas estas casas que vamos a dejar, pagamos alquiler, y tienen costos, porque no es solo el alquiler, el alquiler, el mantenimiento, el personal, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a permitir, con el tiempo, cuando nos vaya a un edificio propio, en base a los ahorros que se van a producir, que le he pedido a Claudia, que en algún momento, Claudia Grando, que en algún momento calcule, a ver en cuánto tiempo vamos a... con estos ahorros, cuánto tiempo va a llevar la amortización de la obra de este edificio del Centenario de la Reforma. Le digo al personal, ¿no es cierto?, personal de maestranza, fundamentalmente, como nos vamos a concentrar ahí, no se preocupen, porque nadie va a quedar afuera, la idea es que hay algunas personas que se han estado capacitando, que han estado haciendo la TAGÚ, y son las que nosotros vamos a empezar a ver, a ver quiénes van a pasar al escalafón administrativo. La UBIME crece, crece todo, crecen los alumnos, crecen los no docentes, crecen los docentes, crecen las autoridades, crece toda la estructura. ¿Está bien? Eso no hay que... no quiero generar pánico en ese sentido, ¿no? Pero vamos a movernos mejor, vamos a estar más centralizados, ¿no? Bueno, no sé, Vale, si vos querés decir alguna cosa, o ya pasamos directamente a las preguntas. Un poco la organización del edificio. En esta parte, por ahí, para explicar, consta de dos partes del edificio. Acá estamos viendo una primer parte y después está todo el galpón, que son mil metros más. ¿Cuál es el sentido del diseño? Es generar toda una faja de servicios que nos va a ayudar a futuro a hacer la segunda etapa, que van a ser los otros mil metros, si tenemos recursos y más, poder desarrollar la segunda etapa. En esta primera etapa es una banda de servicio en planta baja y en planta alta y una planta flexible y libre, porque las oficinas van mutando y cambiando durante todo el tiempo. Básicamente, los servicios públicos y con acceso a la comunidad van a estar en los sectores de los ingresos. Y a medida que nos vamos alejando y en las plantas altas, los sectores más privados. Acá se puede ver, digamos, esta es la planta de techo. Esa sería la faja que yo les mencionaba de servicios, que va a estar alimentando en esta primera etapa al edificio de la esquina y podemos generar segundas etapas. Tenemos ya un diseño, si se bajan fondos, para ampliarlos a mil metros más. También, como comentaba el rector, esto nos permite desalquilar tres inmuebles y nos estarían sobrando también, o sea, podemos crecer porque también nos están sobrando metros cuadrados para ampliarnos también en esto. Y después, bueno, la importancia a nivel urbano y a nivel de Villa Mercedes de retomar un edificio que tiene un valor y una identidad en la comunidad de Villa Mercedes. Va a tener un uso público, va a tener un uso de universidad y volvemos a trabajar en el plan original de centrarnos en un punto en el centro y campus y migrar a edificios propios. El tema del galpón, que muchas veces nos preguntan, nos va a trascender a nosotros, obviamente. Yo, en mi opinión, ahí, si el código urbanístico permite subir hasta nueve pisos, hay que dejarlo sin tocar para que cuando vengan las generaciones futuras y haya un agraviento de popa, digamos, poder meterle nueve pisos ahí al lado, ¿no es cierto? Me parece que eso sería, debería ser, porque esto es el pleno centro de Villa Mercedes, hacer una cosa de planta vaca, ahí me parece que desperdiciar el espacio aéreo, ¿no? Pero será harina de otro costal que le tocará a las generaciones futuras discutir ese tema. Esto es la idea general. Pero esta idea general es bueno que ustedes lo sepan, el folclore queda grabada en la mente de las personas, ¿no? Los que les toque conducir la universidad a futuro decidirán qué hacen en ese lugar. Bueno, muchísimas gracias con esto, gracias, Vale. Gracias también a las dos arquitectas que han estado colaborando con Valeria en todo esto. Charly, quiero hacer un expreso de reconocimiento a vos también, Charly Ostrin. Valeria, que han trabajado muchísimo peleando, discutiendo con el Ministerio por las obras y demás. Bueno, hoy tomamos una decisión, hace tiempo tomamos una decisión, hoy se las queríamos comunicar, les queríamos mostrar en un PowerPoint cuál es la idea, que quede esto en nuestros registros, esto se está grabando, a rezar, a cruzar los dedos que todo esto salga bien, ¿no es cierto? Y podamos el año que viene estar festejando ya con la inauguración de un edificio propio para la Universidad Nacional de Villa Mercedes, que bien merecida lo tiene, ¿no es cierto? Muchas gracias a toda la gente también de la Fundación y de la Comisión Procreación de la Universidad. Muchas gracias.